...a nuestra virgen María Santísima de Nueva Lupe, con esta vez, la oración del cliente, la oración de Naciano Terriza. Señor, nosotros los clientes no te pedimos imposible. Solamente te exploramos, no te darás una estrecha para revisar nuestra monta cercana a los delipeos, donde arriesgamos la vida. Señor, tú naciste chileno de la organización de esta vida, pido a estas ciudades que vivamos, con la misma fin, de ganarnos un empate cada día y divertir a tus hijos. Señor, quedamos con la virtud de este, en el día de nuestra última monta, cuando nos pueda, se afloque, y nuestro abrazo nos soporta en el pecado. El chico para el último hermano, la gente, los cargados y la música calle, y solo ya nos contigo, a donde todas las tardes, la del truco y el poder para los ojos, mi señor bendito Dios. Ven de vuelta, juega la capa, paciente, dentro de los cabezas de mi valiente, tu monta, tu monta, la he estado por vuelta. ¡Amen, amen, amen! ¡Méleto aplauso para el gran diario! ¡Invenida! ¡0,7,9,9! ¡Amen, amen, amen! ¡Felga la sacerdote! Gracias.